La palabra amor es de profundidad, de relación y de gran importancia en la vida, pero su significado más profundo puede pasar desapercibido con una expresión superficial. Amar significa sacrificarse por el bien del otro. Las palabras pueden ser huecas, si no se encarnan en actos de amor sacrificial, como el amor del Padre se encarna en el sacrificio de Jesús en la cruz. El amor no es una emoción, sino una decisión de responder como Jesús, aunque no tengamos ganas. ¿Es el mandamiento de amar realmente una prioridad para mí? ¿Cómo demuestro mi amor por los demás?